Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts, continuamos con nuestros videos de PvP mientras estoy de vacaciones y hoy tenemos una unidad un poquito sorpresa, es una que recibió una renacida recientemente, sus efectos de la renacida están bastante buenos pero a veces nos olvidamos de que con este cambio también puede hacer una cantidad de daño enorme vamos a ver entonces cómo funciona Lune como soporte y también salvando partidas este man te desbarata la velocidad, es una cagada, otra vez baneada la protección, está jugando agro la gente una partidilla con cardia, no sé ni si me da la energía, no me importa Shura es un asco, el problema más grande es que te desbarata todo Oh my god Doble exclamación ¿Van a morir Hibnos entonces yo creo? Ya que lo tocó una vez, sí, muere Hibnos, ok ¿Se podrá ganar todavía? No estoy seguro, vamos a averiguarlo en breves instantes si se puede ganar o no se puede ganar Susuikyo se mueve antes que Mishiryu, eso es grave también Esconde a Shura Bonificación a Thanatos Vamos a darle bonificación a Shiryu también Tiene energía, además se viene el Prafata salvaje ¿A quién será que me mata? Sí, dejó energía para el Prafata de Suikyo, correcto De ese lado no se han movido Suikyo y Shura, pero Shura está escondido Con un poquito de suerte sobrevivimos Me aumenta la velocidad, ¿what? No tuvimos la suerte No tuvimos la suerte No, no hizo básico con Doko y tal vez le pasó lo mismo que a mí Yo no es de sobrado que no haga básico con Doko, es que se me olvida Exclamación Ok No por Thanatos No exclamación Ya estos dos tienen buff Hay que sobrevivir a Suikyo Hay que sobrevivir a Suikyo Ok Suikyo no tiene energía Suikyo solo lo puede hacer Así te rehusirás ¿Cómo parece? Se murió de sífilis ¿Cómo se llama ese man? ¿Defteros se murió de sífilis? Sigue yéndose por tanto Dole tiene miedo a Lune Sabe que Lune aquí puede ser la estrella ¿Se dice Exposión de Galaxia en vez de otra dimensión? Ni idea Gaby, no me había dado cuenta Lune con la Renacida hace una barbaridad de daño Y el mío es... No es un Lune de ataque El Dane Artemisa, nice Prohibido Dojo, nice Prohibámosle Shura Tenemos el equipo otra vez, bro Hey, me gustó este equipo Les digo que me gustó esta combinación, ¿ah? ¿Qué? No tengo que ir por Niko hoy, no, pero Niko no tenía colegio ni hoy ni viernes Y es muy posible que mañana tampoco tenga Por la tormenta Estamos a la espera Hey, ¿vieron ese arder automático de coso? De Lune, nice A ver, ¿qué hace Lune acá? ¿Qué va a hacer mi Lune acá? Lune potenció a Thanatos Perfect Lune potenció a Thanatos Yo lo que voy a hacer es... A mí no me interesa Shiryu ahorita Yo voy a potenciar a Ibnus Ok, yo voy a potenciar a Ibnus Él acaba de esconder a su Ibnus Y acá nuestros Lunes medio que cancelan las cosas, ¿no? Se va por Shiryu con el daño aumentado Ok Esta vez vamos a empezar con un poquito de curación Y las otras pesadillas van a quedar en... Por ahora, Hash Él creo que me desescondió a mí... No sé qué hizo de él No tengo energía, bros No me ha generado energía ¡Scheiza! ¡Scheiza, scheiza! No caí en cuenta de eso, compadre ¿Él me va a generar con alguien ya? Yo creo que no Él ya no me va a generar Él ya no me va a generar Para, 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 Fénix Fénix, Fénix Espadazo a Shiryu No se va a transformiciar Lo cual es bastante grave Uy, esta se ve mal Esta se ve bastante, bastante mala Espadazo otra vez Porque esa mecánica de que al lado se limpia el consumo de energía Es totalmente rota Arder Pero tenemos que lidiar contra Kanon Ese Kanon nos va a romper la madre Kanon nos va a reventar la Jeta, bros Perdemos con Kanon Perdemos con Kanon, él tiene Kanon Hashun ¿Cómo vamos a matar a él? Jamás podemos matar a él ¿Qué? No es que se va a entrar en la enero No es que se va a entrar en la enero Hasta el momento Lo que pasa Pues lo que pasa Tampoco se va a poner en uno ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Y todo está escondido! ¡Wow! 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 Tiene Fire Whipu del otro lado también ¡Fire Whipu! No pega tan duro como el mío ese Fire Whipu ¡Aaah! ¡Estronautos! ¡Todo escondido bros! Esto es horrible esto que está pasando Iblos y Karol escondidos ¡Pero güey! ¡Güey que se mueve mi Fire Whipu! ¡Este Fire Whipu tan fuerte! ¡Este Fire Whipu perro como loco! ¡Este Fire Whipu! ¡Este Fire Whipu! ¡Este Fire Whipu! ¡Este Fire Whipu! ¡Rubstep! ¡Gig! En la batalla de Fire Whipus ¡Mi Fire Whipu ganó! ¡No funciona! Emilio Poseidón con los marinos no funciona ¡Nadie sirve bro! La mitad de los marinos son A A ver vamos a quitarle a Canon al enemigo a ver que hace Arayashiki lo vamos a retirar Músicos con ¡ Р summos! ¡Laborandoге lo vamos a retirar Deberías ¡ gavele al juego! Hecha ¡ Imagine Suêu Su Dancing Su Empezamos bien. It's ok. It's ok. No hay ningún problema. Ya tenemos buff a Thanatos. Tenemos buff al león. Ese escudo de la vaca me va a garantizar... No, no tengo energía. Necesito guardar una para el león. ¿Quién no se ha movido? Para otra. ¿Ok? Puede que todavía esté ok. Vamos a ver. Roba uno de energía para Orfeo. Ok. El perro hace wow. Thanatos pega. La vaca todavía tiene escudo. Perfecto. No esconde a su vaca. Esconde al otro pozo ese para ponerle escudo y que yo no se lo pueda romper. Dragón plus plus. Reparta mijo. Reparta. Vamos. Aquí el único que queda... No, yo no. Yo voy a guardar la escondición por ahora. Ok. Y aquí sí vamos a necesitar que nuestro león se ponga a la 10. Necesitamos que el león se ponga a la 10. Y no podemos dejar que esta vaca vuelva a exorcismo. ¿Ok? ¡Vamos león! No hubo suficiente daño. Mi Shiryu está en grave peligro de extinción. Ahí está la ionización. Algo me está haciendo daño y no sé qué es. No queda nada en exorcismo. Vamos a esconder a Shiryu. Aquí le van a pegar a mi león, yo creo. Con Lune ya nos vamos a transformar porque todo tiene buff. Le hubiéramos podido dar buff a Shiryu. Se vienen dos latigazos. Esta vaca debe morir. Pero yo creo que el león las remata. Ah no, Lune se encargó. Ok. Hay muchas cosas pasando en automático. Se muere todo el equipo. Menos faraón. Pero acá nos vamos a comer un... Nos vamos a comer el reflejo de la explosión de este faraón. ¿Siryu? ¡Sí alcanzamos a romper con el movimiento de Thanatos! Y acá solo hay tres objetivos. Si no estoy mal, el leoncito la debería ganar. Sí. Porque al solo tener tres objetivos le tiene que pegar a ese man que está escondido. La vaca me pisotea. ¡Uh! Esto estuvo cerca. Esto estuvo bien cerca. Pero el leoncito dice... Y listo amigos, eso es todo por hoy. La verdad que los efectos de Lune están muy buenos porque no solo incrementan el daño de la unidad a la que le das el buff, sino que al esparcir todas esas quemaduras, después él con su latigazo mete unos prafatas geniales. Yo me despido por hoy y mañana volveremos con el último video de PvP. El jueves les tengo un saludo especial por el Día de Acción de Gracias y el viernes, si no estoy mal, Cuphead. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. ¡Bye!